Muy buenas chicos, bienvenidos a el capítulo 5 de ARK ARK VENGER, tío, me he quedado trascado ahí, no sé ni qué coño es de ARK ARK VENGER. Bueno, pues por aquí estamos en nuestro laguito, y habréis visto ya el vídeo de Iván que se grabó prácticamente en teoría, entre comillas, justo después de grabar el mío de eso, o sea, el mío se grabó ayer, o sea, se ha grabado hoy, un poquito antes de que se subiese, y hemos estado, ya sabéis que hemos estado pillando el, hemos dado una vuelta por el mapa y tal, con el mío, y hemos estado pillando por ahí cositas, ¿vale? Básicamente, yo muerto por ahí, me tengo que hacer otra armadura, no sé qué, no sé cuánto, así que ha sido la risa, hemos pillado mucho luz por ahí de otros dinos y tal, que lo habréis visto en su vídeo, y ahora veremos qué hacemos el nuestro, pero antes que nada chicos, ya sabéis que os mandé que me salude, que me iscribíais, ¿quién quiere que me salude? No sé, con vuestros nombres y tal, y ahí me habéis inscrito, y llevo detentos comentarios ahí que habéis puesto de momento, así que los voy a leer, ahora, porque saludando a los que tenga, a los que estáis ahí, y los que me falten, los que escribáis después de que grabe yo el vídeo este, os salude, lo haré en el siguiente vídeo, y ya está, pero no me pongáis, ahí va, que me acabo de caer, bien, los que en este vídeo no me escribáis en comentarios, pues ya os saludo, os saludaré en el siguiente con los que me falten, ¿vale? A ver, ah chicos, los que me veis vídeos y no estoy suscrito, metedos a suscribiros, ahí abajo tenéis el botón para suscribiros, chavales, que sé que he visto por ahí la estadística, que nunca la se lo ve, pero veo, digo, veo que tengo mucha gente que me ve los vídeos y no se suscribe, pues siempre viene bien el apoyo, tío, siempre es algo importante el apoyo. Bueno, vamos a pasar a la ley de comentarios, por cierto, antes de que se me olvide, si me acuerdo, si me acuerdo luego y puedo hacer, y hago lo de las cosas estas de teñir la ropa y tal, eh, a ver si me puedo cambiar el color del pelo, ¿vale? Puedo tenerlo en cuenta, me lo voy a decir el pelo, pero que sea de otro color, que sea rojo. A ver, vamos con los comentarios, espérate que ya saca la hacha. Vamos con los comentarios, dejadme la barrita esa abajo porque, bueno. A ver, tengo los comentarios más destacados y tengo aquí a Aramis4Eva, de TS, que se llama Christian, que fue prácticamente el que me dio la idea de saludar, porque digo, hostia, verdad, hace tiempo que me saludo, no sé qué, y tengo un montón de sus nuevos, no sé qué, pues, un saludito para ti, Christian, y gracias por el apoyo que siempre me estáis dando. Un saludito para Heriberto Vera. Ah, por cierto, no lo he dicho de Christian, que dice que me estoy convirtiendo en tu fan sin sangre forever. Forever. Mola, mola, mola. Un saludito para KevinGamer072. Sigo leyendo, es que sin mucho estoy leyendo aquí porque algunos no me pedís que salude, pero otros sí. Así que aprovecho. Un saludito para ValentinGamer072. Luego de que termine de grabar el vídeo este os tengo que responder y tal, o sea, tengo que recomendarme los comentarios, que ahora solamente los estoy leyendo. Un saludito para TheDragonFurious. Me dice, si quieres saludarme, es que si no te llamo. Por supuesto, si me escribís, que os salude en el vídeo ese, os saludo, os los saludo, de verdad. Un saludo para Diego Falcón, que me sigue desde Aberration, que ya es siglos, hace tiempo de ello. Fue por diciembre, que fue cuando empecé yo a ganar suscriptores, cuando conocí a Alexios y tal. Y cuando conocí a Iván. Y todo, bueno, a Iván y a otro mundo con lo que estoy ahora. Fue en Aberration y la verdad que genial. Un saludo para Juan72003, que de hecho hemos estado hablando ahora también un ratito por el disco, que me ha comentado, me ha saludo por el disco y tal, y hemos estado hablando un ratito y eso. Así que chicos, si eso, por el disco, pues el canal del disco que tenéis en la descripción, ya sabéis. Venga, acaba de cagar, compañera. Que no falte eso. Lo tenéis en la descripción, que si queréis comentarme, preguntarme cualquier cosa, pues ahí me tenéis, ¿sabéis, chicos? Y quién sabe, en el futuro igual podemos meternos en algún grupo, quedar algún día a tal hora y meternos en un grupo de hoy y echarlo en un ratillo. Bueno, aquí tengo a... A Alexander04, un saludito para ti. Un saludito para Drago Escobedo. Un saludito para Héctor Cazares. Un saludito para Cristian González. Un saludito para Miquea Sache. Un saludito para Julen Montes. Un saludito para Jesús Ignacio Rangel Flores. Un saludito para Jones555. Dice que se llama... Me llamo Jones, bueno, te saludo Jones. Con el 555 ahí te regalo. Que lo tienes tú, ¿no? Que lo tiene tú nip de Youtube. Un saludito para Bossko Santamaría. Un saludito para Arons Cruz. Un saludito para ManuMann YouTube. Un saludo para Luis Rojas. Un saludito para Draquito Gamer. Un saludo para Marta Zuñiga Y un saludo para David Almendariz Esos son todos chicos los que Lo que Básicamente estáis en los comentarios Luego cuando con el tiempo de De cuando comentas y tal Pues veréis quiénes estáis Que veis quiénes habéis comentado el vídeo y os saludaré más adelante ¿Vale? O sea, os saludaré en el vídeo siguiente de este Si es que sois un montón Chicos Sois un montón Que me alegro, o sea, que me alegro un montón De estar empezando a tener Bastante gente en Youtube A mí me gustaría, lo que más que me gustaría es crear Una comunidad grande, o sea, grande De llegar, no sé, a los Mi objetivo es llegar a los 100.000 suscriptores Llegando a los 100.000 suscriptores ya los demás Me da igual, básicamente Vamos a coger el huevo que siempre viene Y a ver, ¿qué vamos a hacer en este capítulo chicos? A ver, la idea es tamear otro bicho Por supuesto, así que vamos a cogernos en primer lugar ¿Dónde están los francos esto? Vamos a coger un franco potente Vamos a dejar esto por ahí Y vamos a cogernos la munición Es que no sé si llevarme Voy a llamar también la de estómago De hecho, la de estómago lo vamos a meter en el otro franco Así no tenemos que andar cargando Uno sí y otro no, ¿vale? Tengo por aquí otro franco Esto no sé para qué va ¿Qué análisis hace esto? Espérate Que me lo dio a Yundi, ¿no? Que maté Creo que se carga algo en test Esto sí, este es el rifle de test Bueno, esto de aquí chicos No sé si os acordáis que dije hace dos capítulos Que la quería hacer Pero se enciende con Está probando un poco Pero se enciende con Se hacen las cosas de dos en dos, ¿vale? O sea, todo lo que metamos aquí se hace de dos en dos No tengo uno en uno Y se enciende con Con corazones de ángel Y con demon Con Corazones de No, espérate ¿Con qué de ángel? ¿Dragon Ángel Ear? Ah, sí Ángel o demon Ear Vale, se hace con corazones de bichos ángeles Y creo que tenía dentro el bicho No sé si Este no Este es el de Iván Pues no sé Esto Dispara Vale, sí, sí Dispara Ahí Pues tenemos que verlo Lo que hace de daño Chaval 2000 Buah Tiene una barbaridad de año, ¿eh? Que no sé si Eso sí También gasta Lo que no está escrito, ¿eh? Detect Eh No sé si yo ahora me lo voy a dejar por aquí Porque todavía Que no hice ese ahí No quiero hacer tan cheto En verdad No me va a apetecer estar tan cheto Pero bueno Es que pone aquí High Power Buster Speed Up Proyectil Bid 330K Es que no sé Cómo se hace el High Power S The Endgame Warp ¿Qué? Arma para No sé cómo Que es el arma de De final de juego No sé Muy raro todo Tengo por aquí Cositas Así que vamos a dejarlo Esto que me da cuenta Ahora mismo que lo tenía encima El Teo también Tengo aquí también Polpa Que me cargue un Kraken Por ahí Y un poco más Esto Este Un flanco Vamos a dejarlo por aquí Este arma también Hace bastante daño Vamos a recargar Todas las armas Esto Tenemos la puesta La munición De De 2000 De torpor ¿Vale? Así que Igual No No hacemos tanto Como tenemos que hacer Necesito comer ¿Vale? Necesito comer Así que Vamos a pillar algo de comida Daño cuerpo Cuerpo Velocidad Blablabla Además Os vienen fortalezas Me falta un casco Tío No tengo casco ¿Dónde tiene la comida? Vale Es que se me ha caducado Lo que tiene encima Tenía limones Y se me ha caducado Y se me acaba de cerrar el juego Porque le ha dicho que sí ¿Vale? O sea Bueno Esto debería hacerme comida En algún lado Pero bueno Ya me lo haré Esto por cierto Esto es comida para Prometeus No me lo voy a llevar De momento Mira Lleva las flechas Tío Las potentes Es que Me ahorra un montón de tiempo De tameo Me ahorra un montón de tiempo De tameo Y viene Viene guay Así que vamos a ir Conos con él De hecho No sé si os acordáis No sé si lo habréis visto bien En el capítulo 1 de Iván Que me han matado el tenoradón ¿Vale? Es que se me ha muerto el tenoradón Porque me ha atacado un bicho Este no es el mío Porque me ha atacado un bicho De la nariz De un buitre Y me ha reventado todo Tío Así que tenemos que tener mucho cuidado Vamos a matar esto Vamos a matar esto Vamos a ir por aquí Que había Bichos test por aquí Por la zona del agua Lo que vimos allí No sé si están hoy Porque no hemos ido por ahí Cuando hemos grabado antes Pero si están Podemos mirar Donde está Me ha dado Lo que me molesta es tamearme un grifo Porque el grifo Vamos a Y podemos disparar desde él Pero es que Vete contra un grifo aquí Un grifo que podamos usarlo ¿Sabes? Para tamear A ver Ah Me han dicho Me ha dicho Escriote Que Los alphas estos Son muy buenos O sea Hacen muchísimo daño Ese es nivel 100 Hace como 12.000 de daño Solo el bicho ese ¿Sabes? Que igual nos interesaría Que tamearnos un alfa De esto Aunque son Un bicho caca Porque para mí Es un bicho caca Obviamente ese Espérate que me cago De quedar buggeado Es un bicho caca Pero igual No nos vendría mal Tamearnos uno ¿Vale? Esto de aquí Ah vale Es otro Otro de esos alphas ¿Qué nivel eres? 30 Vamos a matarlo A ver si nos dan ¿Qué tipo de coleta? Nos dan Nos dan pantalones Nos dan cosas de metal Vale igual Voy a empezar yo A subir la cama un poco Porque ya se está haciendo de noche Y ya le hemos dicho Que lleva a ser Ah vale Que están como en grupo Eh Vamos a decir Ya Rui Que cambia un poquito Lo del tiempo De noche De día Y tal Porque si no Es un coñazo Porque es que no se puede Grabar bien Tenemos que estar Todos los retos Cambiando de día Y tal La verdad No sé por qué Me estoy metiendo Por aquí Pero no debería Meterme por aquí Hay un boss ahí Hemos matado antes bosses Cuando hemos estado Grabando Y no parece Que sea muy difícil Esto que bosses Es un ¿Qué es tío? ¿De vos? Es un estevo Eh Vamos a por ahí Ah mira Si le estamos quitando Muchísima vida Mira, mira, mira Si se va a morir ya Madre mía Pues ya no ha durado nada Tío Hay una bolsa Ahí en el suelo No sé si será Del bicho este O de qué será Oh mira Tenemos ya casco Aquí tenemos armadura De esta La armadura Pesada Tenemos gafas De visión No tronete Nunca lo he usado Vamos a probarlo Después Seguramente Dios La musicita Tío De Esto es Brutal La pechera También me la voy a poner Y lo otro Es mejor En teoría Me voy a esconder El Sombrero Ya está Vale Pues vamos a subirnos Salud Dan bastante Nivele Los Los Esto Los Los bosses A ver Aquí hay una bolsa Que no sé si era Vale Si Tiene pinta De que si es Montura El diablo Espinoso Esto Dejadlo Esto Que son Láseres Tío Pero En el fondo No quiero para nada Ah no Que había un Tornidragon Ahí Pues nada Vamos a seguir Hacia adelante Vamos a subirnos Ya más la gama Porque si no No vamos a ver Nada Tío Que no podemos Tamear por aquí Por cierto Por allí Había un Boss Dragon Que da Miedo Oh mira Telecino Esto lo Hablamos De que Me tengo que Dame algún Pájaro Tío Nada Es nivel 40 De hecho El domingo Hay directo De Que coño Es eso De allí Que es eso De allí Silbos Prometeus Tío Me Me piro De aquí Me piro De aquí Vámonos Vámonos Porque viste Un Boss Dragon Que está diciendo Que te pega 100.000 De hostias Así que prefiero No acercarme Con este Dicho Porque No me apetece Nada perderlo Creo que me ha dicho Que los que tienen La barrita Son como Pasivos Y no te atacan Si no lo atacas Pero No me quiero arriesgar Básicamente Pero el dragón Ese dragón No tenía No tenía La barra O sea Es un dragón Del Mob Prometheus Tameable No tiene la barra Y por lo tanto Mejor No acercarse Un Rex Bueno chicos Seguramente Hagamos un corte ahora Hasta que encuentren Algo interesante Vale A ver chicos He visto aquí un Tiranodon Nivel 150 Que lo vamos a dormir Porque Básicamente Necesito un Tiranodon Vale 100 chicos Necesito un Tiranodon Porque se me ha muerto El anterior Y Lo tameamos Y nos vamos a dar una vuelta Con él Vale Y A ver que encontramos Con él Porque ya es que necesito Algo Si o si Tamear Para ver Algo O sea O sea Encontrar algo Básicamente Vamos a ponerlo en pasivo Nivel 30 Este Y Bueno Voy a volver a la casa Y ahora nos vemos Vale chicos Así que hasta ahora Bueno chicos Vamos a salir de una vuelta Con el Tiranodon La verdad Me ha costado Me ha costado Viajar Por aquí Porque Tigo Yendo Andando Es que no se recorre Absolutamente nada En comparación Como se recorre Con un bicho Que vuela Vale Así que voy a salir de una vuelta Por ahí A ver que encontramos Vamos chicos Y ahora Según encontremos algo interesante Pues nos vamos viendo Vale Pues chicos Voy a intentar tamear El Argentavis este Si puedo También he anunciado Que he sido Un soplo Porque me ha creído Un bicho En toda mi cara A ver si me lo puedo Llevar de aquí Hostias Vale Me está siguiendo Me está siguiendo El bicho ese Y me tiene No quita mucho Aquí en especial Ahí abajo Tío Tirando granadas Lol Flipa Pero tenemos que Llegar a los lejos Pero al paso Que viene el Argentavis Ahí Pisándose los huevos Pues Igual Ni de coña Ni de coña Lo podemos conseguir Nada Vete Vete Cáete Cáete Ya que me das Toda la pena En el mundo Me voy a morir Y ya estaríamos Domesticando Perfecto Montura del bicho este Montura Rock Saddle Eh Meta Necesitamos Meta Tenemos que ir a casa Entonces Bueno chicos Vamos a ir a casa Y ahora lo probamos Vale Bien chicos Pues ya Tengo hecha la montura Así que vamos a A ver si se la ponemos Pero Ven aquí Sígueme Anda Sígueme Sígueme Guau Flipa ¿Sabes? Pedazo Argentavie Tú Joder Mira Mira lo pequeño Que somos Tío Eso sí Es súper lento Que no vea ¿Sabes? ¿Cuánto hace de daño Esto? Cien de daño No hace nada De daño No vale para nada No vale para nada Hemos terminado una mierda de bicho Vamos a meterle Bleser ahí a tope Porque es que si no A ver La serie Si ya quiero ver Para que vale El bicho este Rock especial Habilidad Gader Hide Pel Keratin Let Cliff Rodón izquierdo Vale ¿Qué hace con la C? ¿Qué coño ha hecho ahí? ¿Qué coño ha hecho ahí? Farmea Lol Lol Tengo que ver esto En tercera persona Lol Tío Qué cojones Qué cojones Tío A ver Qué más hace Qué más hace Vic Oye Que más Seguimos cuánto Tengo el DMT Lo voy a decir A todo pesa Fue que para matar No lo quiero Si seleccionamos A Wander De Gader Oye Que me ha frameado 10.000 DMT En un segundo Si le ponemos En En Wander Recoge piel Pelos Y queratina Can use Huevo Podemos usar Armas encima Suya ¿Vale? Eso es interesante Podemos Coger Criaturas Grandes Podemos Aumentar Su velocidad Obviamente Que Podemos cambiar La dirección En el aire Can Wall Backbar No sé Lo que significa Eso Can run On ground No sé Detalles Intentos Vamos a Explorando Marco Polo No sé Qué Mola Que La A mí Me ha Mola La Cagada Esa ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner Wonder Y vamos a hacer Otra cosita Para que tengo Vista Y a ver Si nos Recoge Las cosas Esas Que Quería Joder Chavales Que es enorme Que sea Vale Mira Parece que estamos En una serie De minutos Comportamiento Habilitar De emulación Estás en De emulación Si Están de emulación Chicos Así que Ahí se queda Y a ver Y a ver Que no haces En unos Cuantos Segundos Vale Mientras Que se Completa Lo de Envolación Del bicho Este Que llevamos Un rato Grabando Eh Bien Pero Quiero Ver si Podemos hacer Para el siguiente Capítulo Del futuro Me hago En el siguiente Capítulo Un fabricator Porque quiero Hacer una cosita Y he visto Cosas Que podemos Hacer Aquí En plan A ver Si lo encuentro Este es el dragón Que vimos Antes No se Si lo Mostraría O no Pero este dragón Lo vimos Antes Eh Ojo Que quiero Hacer corto Porque estoy Yo como Hora y media Grabando Vale Chicos Solamente Os digo Eso Eh A ver Quiero ver Las cositas Que he visto Vale Son cosas Así Lo que Lo que quiero Es fabricar Eh Estas cosas Se hacen En el fabricar En Necesitamos Electrónico Lo demás Todo lo tengo Menos El Electrónico Y Podemos hacer Animales De Biónicos Vale Entre ellos Están Diferentes Bichos Biónicos Y Me gustaría Hacerme Bicho Biónico Pronto O sea No se Si Podrán En el siguiente Capítulo Esto que son Mira Esto es Un Tectrain Esto Lo podemos Fabricar Eh Tectrain Key No se Es que Estos los he visto Por el mapa Sabes Chicos Tectraptor Key Estos los he visto No se si lo podemos Fabricar o no Los he visto Por el mapa Así que Vamos a estarnos Quietos Porque Esto es una Muntura ¿No? Tech Mosasaur Key Y Kano Key Es que Key Es llave Tío Es que No se Si Tenemos Aquí Un Miniboss Tío Don Wana Defer A los Bosses De Hengland Defer Miniboss Inste Agua No da experiencia En el loot Lo que vimos En el primer Capítulo He visto Por ahí Otro bicho Que se puede Fabricar Tío Ahora es que Donde está Bien Viper Este también Mola Hacerlo Una serpente Biónica Quiero hacerme Este Para probarlo Un poco Si se hace Con lo que Yo creo Que se hace Vale Así que Vamos a ver Sacar Dos notas Dos notas Para hacer Las notas Necesitamos Necesitamos Básicamente Paja Y fibra Paja Paja Fibra Piedra Bueno Creo que tengo Picos por aquí Puedo tener algún pico No Ehhh Me necesito Paja Tío Vaya Munger No sé cuántas No te han hecho Al final Vale Teniendo eso Tengo hasta un pico Tío Sí que soy Siento carne Carne tengo encima ¿No? No tengo encima Pero aquí sí que tenemos Ahora donde está Ahora mismo El chisme Este ¿Sabes? Para fabricártelo Ojo Eso también es otra Sé que hablo abajo Pero es que está Mi padre acostado Y no tengo ganas De bronquita Vaya Pues aquí no se hace ¿Dónde se hace eso? Tectable El Tectable Lo tenemos aquí ¿No? No Worktable Eso no es El Tectable ¿Dónde se hace el Tectable? Tectable Cemento Cristal Electrónico Genial Cemento Cristal Y electrónico Electrónico No tenemos Pues chicos Esto no se puede hacer De momento Porque me falta el electrónico Eh Lo que sí se podrá hacer Fabricator Fabricator Eh ¿Cómo se llama? Fabricator Fabricator Tío porque no me deja No me sale Esto sí lo tenemos que hacer Para el siguiente capítulo Perlas aún no tengo Muchas Debería ir a por perlas Porque aún no tengo Tengo 37 perlas ¿Sabes? Sé que tú verás Eh Por cierto No tengo ninguna Espada Ni nada ¿No? No No creo que tengamos Ninguna espada Bueno chicos Pues yo creo que voy a ver Si Tendré Iván Espada encima Me está atacando Algo Tío Y el bicho ese ¿De dónde coño ha salido? Pues Adiós Adiós De donde hay 280 O sea Toma ya A ver si tiene Espada alguna O sea Si tiene una espada O algo Pues No Tampoco tiene Tiene la skin Esta Que está guay Para ponerse a los Teneronadones Pero ya No me ha salido a mí Ninguno Porque no he matado Ningún boss Teneronadón Solamente salen Cuando matas A un boss Teneronadón A ver si ha farmeado Algo el pájaro Este Tío Esto lo tenía Él O no Estas cosas Las tenía Que dice Que en 144 segundos Que son Dos minutos Y algo Recoge piel Piel Pelo Creo Creo que si La ha recogido Puede ser Muy posible Porque yo creo Que el pelo Es imposible Que lo hayamos Pillado nosotros En un Bicho Pues yo creo Que lo voy a dejar Aquí andando Él solito A su cuenta Y nos vemos Vaya tela Es que es enorme Chaval Es enorme Chicos Es enorme El gentil Y no valdrá Para gran cosa ¿Vale? Bueno En verdad Con la coña Farmea un montón De madera ¿Sabes? O sea Eso se lo voy a recoger También Que por cierto Se me ha olvidado Recogérselo Con las cagadas Que he hecho Farmea madera Que da gusto Así que chicos Yo voy a dejar Por aquí El capítulo de hoy Que se me está haciendo Súper largo No hemos hecho Ningún tameo En especial raro Pero bueno Hemos tameado El bicho ese Que es importante O sea El bicho este Que es uno Del mod Este De los bichos gigantes Y la verdad Que mola Tenemos que tamearnos Más bichos así Gigantes Que tienen cada uno Una habilidad especial Por ejemplo El dinosaurio Que no conseguí Darle de comer Tiene la habilidad Que recoger En arcoberg Si así Si lo ponemos En wonder ¿Vale? O sea Si lo ponemos Como estaba este Así que es una pena De que no De no haber podido Usarlo al bicho ese Pero bueno Ahí se queda Así que nada chicos Nos vemos en otro episodio De odiar Adiós 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 Adiós